¿Qué tal? Bienvenidos a una Frankie Aventura Más. Bueno amigos, en esta ocasión vamos a hacer una búsqueda por todo este cerro. Y vamos a ver qué nos encontramos en el camino. Espero que les guste esta nueva Frankie Aventura. Frankie amigos, ¿han detectado ese olor a roña? Como que alguien nos está espiando. Bueno Frankie amigos, antes de comenzar con este bonito video, vamos a mandar los saludines de la semana. Saludos a Mike Clark, Azul Blanco, Fernando Aguirre, Sirt Cruz Olís, Silvia Coelho, Félix Antonio, a mis amigos de Rivera Maya Detección, Sandra Hidalgo, Ariel Mazurque, Yolanda Orozco, Charbik Calderón, José Juan Velasco, Lesky Leslie, Alejandro Ortiz, René Martín del Campo, Mike Hernández, Emanuel Cortés, a Villa Detectors, Javier García, Los María García, y con mucho cariño a mi amigo de Drug Detector. Les recomiendo su canal Frankie amigos, muy divertido. Vamos a continuar con esta bonita búsqueda. Nos encontramos en las faldas de un cerro, y cerca de aquí se encuentra una hacienda. Vamos a caminar desde este punto, a ver qué nos encontramos con nuestro detector. Rayos, en este pozo encontramos agua. Hey Frankie amigos, aquí tenemos un buen tono. Vamos a escarbar para ver qué nos encontramos. Acompáñenme. Soy el fantasma del tesoro. ¡Ahí wey! Frankie amigos, encontramos el cofre de las monedas de oro. Bueno Frankie amigos, espero que les haya gustado este nuevo video. Recuerden que esta animación fue hecha y editada totalmente por mí. Espero que les haya gustado, y es con gusto para todos los chiquitines de mi canal. Les mando un fuerte abrazo. ¡Los quiero!